Mundo es la vida Muy bienvenida por lo que me toca a mí Estoy pagando todo en abonos Las horas negras de mi vivir Cada cariño quita mi vida Lo poco y bueno de mi existir Mundo abonero Que bien te pagas Por más o menos vivir Mundo abonero Cuando te acabas Para dejar de sufrir Mundo es la vida Viden abonos desde la hora en que nací Sigo abonando mis alegrías Y que sea menos ya mi sufrir Cada cariño quita mi vida Lo poco y bueno de mi existir Mundo abonero Que bien te pagas Por más o menos vivir Mundo abonero Cuando te acabas Para dejar de sufrir Mundo abonero 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 Gracias.